en el Distrito Federal y preside la Comisión de Delitos Cometidos por Razones de Género. Es secretaria de la Comisión de Turismo, así como secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. El tema que vamos a platicar con ella es lo que venimos comentando con el senador Armando Ríos Piter con respecto a la Ley de Seguridad Interna y en específico este cambio al reglamento del artículo 29 donde le otorga facultades al señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que pueda declarar un estado de decepción en el momento que se le pegue la gana. Diputada Marisela Contreras, te agradezco infinitamente que nos hagas el favor de tomar la llamada. Buenas tardes, muchísimas gracias a sus órdenes. Preguntándote cómo va esto del reglamento al artículo 29, cuál es el espíritu que se pretende en la parte del legislador y por qué la importancia de aprobar o no este cambio al reglamento. Bueno, mire, para el grupo parlamentario del PRD encontramos que la reglamentación al artículo 29, esta propuesta que se está presentando es una propuesta verdaderamente láctea que deja abierta la posibilidad para la toma de decisiones unipersonales. ¿Y por qué decimos esto? Pues es porque las facultades que se le dan al presidente de la República sobrepasan lo establecido en el artículo 29 de la Constitución al considerar una frase en la que se le otorga al presidente que cuando haya riesgo, pero de esa manera muy amplia, muy imprecisa y que se puede interpretar de cualquier manera. Por otro lado, también consideramos que la propuesta del reglamento deja con muy pocas posibilidades de contrapeso al Congreso de la Unión y a la Suprema Corte de Justicia y que pues prácticamente no tenemos, no se otorgan al Congreso facultades para estar siguiendo los procedimientos desde nuestra perspectiva. Sería muy importante que el Congreso de la Unión estableciera en este reglamento la formación de una comisión que estuviera verificando en caso de que se lleve a cabo la declaratoria de estado de excepción donde se suspendieran las garantías individuales de las ciudadanas y los ciudadanos a dar un seguimiento para que no hubiera tampoco excesos en el uso de la fuerza y del poder. Entonces, adicionalmente, pues consideramos que todos estos elementos nos preocupan sobre todo porque se está haciendo una reforma que no está considerando otras reformas que son igualmente importantes como la propuesta que se está haciendo para ampliar las facultades al Ejército para estar en las calles combinado con este asunto del estado de excepción y la suspensión de garantías, pues nos parece que es algo verdaderamente grave y que en estos términos no podemos aceptar una redacción de reglamento. Diputada, en este orden de ideas, como nos lo has venido platicando, si el legislativo consiente lo que está solicitando el Poder Ejecutivo, no sería aceptar que el Estado mexicano claudica en su obligación de brindar seguridad a todos los mexicanos y cede ante la militarización y el autoritarismo que se nos vendría encima, un retorno a los años 60 del siglo anterior. Fíjense que justamente eso platicábamos, está muy estrechamente ligada a la aprobación hoy de la ley de víctimas, donde de igual manera, pues las condiciones en las que se ha aprobado son un poco cuidadosas y no se respeta del todo los procedimientos para la atención de las víctimas, ¿no? Sí. Incluido este asunto más, la propuesta de dar un marco normativo para, pues yo diría que para avalar o para justificar la militarización, porque ya el Ejército y la Marina están prácticamente en la mayor cantidad de estados de la República. Entonces, pues obviamente decíamos quienes no tienen un desaparecido, quienes no tienen alguien cercano a quien ha torturado o ha sido víctima, y no me refiero a familiares, sino a nuestros compañeros de la vida política, y este tipo de medidas regularmente se aplican, que era lo que decíamos ayer en la Comisión de Derechos Humanos, se aplica contra los opositores, no sé, o cuando se quiere encontrar algún chico expiatorio, ¿no? Entonces, esto verdaderamente nos parece que es dar una cobertura para un Estado autoritario, donde las acciones democráticas y las medidas democráticas pudieran quedar restringidas ante este poder supremo que se está dando a la presidencia de la República. Regresar a tiempos donde realmente había represión y persecución, tanto política como de la parte económica, imagínate que cuando a un cacique se le antojaba la esposa de alguna persona, pues simplemente le aplicaban todo el peso de la ley, ¿no? Como ellos lo entendían, sería regresar a esta situación con lo que se está pidiendo por parte del Ejecutivo, si es que consiente el poder legislativo. ¿Qué opinión te merece en cuanto a esta reflexión? Por supuesto que es una tentación autoritaria y regresiva, y que se puede dar también con la parte del tinte político, de la persecución política, de sindicalistas, de defensores del medio ambiente, de defensores de los derechos humanos, de militantes de la izquierda, y podríamos por allí hablar de una gama de personas que no fueran afines al régimen. Regularmente eso sucede. Si recordamos, los estados autoritarios de América Latina que han estado al frente militares o que los militares están en la calle, pues tenemos historias como la de Chile, como la de Argentina, como la de Uruguay, donde los desaparecidos, los torturados, los asesinados, las personas que, los desplazados, forzados, tanto por el crimen en la guerra contra el narco, por ejemplo, en México, que ha servido de pretexto también para muchas de estas cosas. Sí, diputada. Sí, aquí estoy, bueno. Sí, lo que pasa es que se nos cortó, entrecortó la señal, pero afortunadamente ya la recuperamos. Mira, ¿qué piensan hacer ustedes con respecto a estas propuestas? ¿Van a pasarlas lisa y llanamente o le van a meter mano para adecuarla realmente a lo que necesita nuestro país, nuestra nación? Porque ya el ejército, por ejemplo, el general Cienfuegos, salió a hacernos la manita de puerco, ¿no?, a decirnos que el ejército quiere retirarse a sus cuarteles, pero la realidad es que se necesita una policía que tenga la facultad como para perseguir a los delincuentes y dejarnos en estos momentos en manos de la delincuencia, pues simplemente sería ponernos la soga al cuello. Con esta amenaza, yo siento que pretenden justificar lo que han pedido al Congreso de la Unión. ¿Cómo lo van a trabajar ustedes y qué es lo que piensas que se debe hacer? Bueno, como PRD, y esto es importante decirlo, nos hemos apuesto a la reforma del artículo 29, votamos también en comisiones en contra de cómo viene el dictamen de tortura, así como viene la ley de víctimas justamente porque nos parece que no se pueden estar aprobando todas estas leyes de manera aislada, sino que deben tener un hilo conductor, deben tener una interconexión donde lo que prevalezca sea el respeto a los derechos humanos y el respeto a las víctimas. Es decir, nuestra posición ha sido en contra. De hecho, pues hemos estado puniendo porque no se discutan en este periodo de carrera, en este fin de periodo ordinario de sesiones, sino que se dé la oportunidad de discutir por qué ha habido un bloque del PRI y del PAN que no ha permitido que se haga un solo cambio a las minutas. Se han hecho propuestas, decimos, sí consideramos que el papel del PRD ha servido para ayudar a que la ley de víctimas no saliera de una manera atroz porque logramos que se hicieran unas modificaciones, pero hay algunas que son de carácter básico donde no se aceptó una sola opinión para modificar y adecuar y hacer mejor estas leyes. Por ejemplo, en la ley de víctimas lo que nosotros decimos es que no se puede ser juez y parte cuando es quienes violan los derechos humanos por los funcionarios quienes están en los gobiernos. Y entonces una instancia como esta, con el nombramiento directo del responsable de esta instancia, el comisionado, siendo nombrado directamente por Peña Nieto, en lugar de que lo haga el Senado, como se acostumbra en este tipo de órganos, pues nos parece que es el juez y parte, cómo van funcionarios nombrados por el presidente, un consejo nombrado por el encargado de esta instancia, pues son personas que por lo menos se ponen en duda su desempeño, van a estar defendiendo al gobierno y no van a defender a las personas que están en una condición de víctimas. Pues mira, por supuesto que no se vale ser juez y parte, ¿no?, así como lo pretenden hacer desde el Poder Ejecutivo. Y ojalá que medie la cordura en el Ejecutivo para realmente no violar los derechos de los ciudadanos, que es hacia donde se ve que están orientadas todas estas leyes que se están procesando y como bien dices, deben llevar un hilo conductor porque todas están incidiendo en el mismo tema, ¿no?, restringir los derechos de los ciudadanos. Así es, tienes toda la razón. Y entonces, pues mirarlo como un todo, desde un punto de vista estratégico de Estado, pensando en el respeto a los derechos humanos, la atención a las víctimas de estos delitos y el castigo a quienes cometen estos delitos. Pues, diputada Marisela Contreras, Julián, agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y la información que nos has dado, sobre todo tus comentarios, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en el tema, porque el Ejecutivo no va a quitar el dedo del renglón, ¿eh?, y si ustedes lo permiten, esto va a ser un Estado militarizado y autoritario. Sí, yo creo que eso es algo que tenemos que estar con mucha atención, pero sí es importante decir es que el bloque que han formado el PAN con el PRI y sus aliados, pues obviamente, aunque nosotros estemos en contra y estemos señalando cuáles son los errores, cuáles son los puntos, que además representa la opinión de la sociedad civil que ha estado trabajando en los temas. Entonces, pues obviamente, no han dejado que pase ninguna modificación a los dictámites, y eso es algo a lo que hay que estar atento, y con mucho gusto acepto la invitación para ir a su programa, en cuanto ustedes me lo digan, nos coordinamos, y con mucho gusto. Muchas gracias. Al contrario, te agradezco mucho, porque sin lugar a dudas, tú traes la agenda y traes los temas ahí a flor de piel, que los ciudadanos debemos estar enterados, ¿eh?, porque 2017-2018, sin lugar a dudas, van a pasarle la factura a aquellos que no hagan lo que deben hacer. Te agradezco mucho, diputada Marisela Contreras, Julián, el que nos hayas tomado la llamada. Buenas tardes a la auditoria también. Igualmente. Pues ya ven, es un tema delicado, pareciera que es cosa pecata minuta, pero no. Sin lugar a dudas, está en juego los derechos de todos los ciudadanos. No podemos permitir regresiones, tenemos que irnos al cambio. Vámonos a Breves Delegacionales. Breves Delegacionales. Organizaciones de vendedores ambulantes solicitaron a autoridades de la delegación Cuauhtémoc que defina lo más rápido posible en qué lugar será instalada la romería de fin de año, en la que se despliegan los escenarios con personajes como Santa Claus y los Reyes Magos. La dirigente de vendedores de la Plaza de la Solidaridad, Sofía Trejo, estableció que este año sería viable utilizar de nuevo dicha plaza, ya que el gobierno de la ciudad autorizó la colocación de ferias en las calles Ángela Peralta y Doctor Mora. Unos 40.000 vecinos y usuarios de inmuebles culturales, recreativos y deportivos de la delegación Xochimilco se verán beneficiados con la conservación y mantenimiento de estos espacios. La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Demarcación trabajó en la remodelación y restauración de la Casa del Arte, ubicada en el Centro Histórico del Lugar, así como del Centro Deportivo del Poblado de Santa Cruz, Xochitlpec. La directora general de obras de la delegación Xochimilco, Julia Bonetti Mateos, indicó que para la rehabilitación del recinto cultural se invirtieron 2.312.270.20 pesos. Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades llevó a cabo jornadas de medicina tradicional infantil con el propósito de difundir entre niños de comunidades indígenas Triqui, Mazahua y Nahuatl, así como de los pueblos originarios de San Bernabé, en la delegación Magdalena Contreras, San Miguel Teotongo en Iztapalapa, y del Deportivo Yaqui en Coajimalpa, las propiedades curativas de esta práctica. La directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades, Evangelina Hernández Duarte, dio a conocer que en las seis jornadas de medicina tradicional que se han llevado, asistieron 435 niños y niñas. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas La reunión de los países productores de petróleo sigue siendo una esperanza para los que dependen del oro negro y sobre todo del alza de los precios del barril de crudo. Hoy empieza la reunión de miembros del OPEP y no miembros. Los miembros ya firmaron un preacuerdo en el que reducirán la producción. Ahora falta que el resto de los países se unan para apuntalar los precios al alza. Al momento los precios del West Texas se ubica sobre los 51.50 dólares por barril y la mezcla mexicana sobre 43.81 dólares por barril. Por lo anterior, técnicamente vemos soportes sobre 20.30 pesos por dólar como un nivel inmediato con extensión hasta 20.27 pesos. Mientras que en la parte alta, 20.47 sigue siendo un nivel de resistencia inmediata. Para Economía y Finanzas Su amigo Lorenzo Martínez Vargas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!